... ...mira, aquí tienes la respuesta... ...estás aquí en los Alpes con unas vistas impresionantes... ...y bueno llevo ya 30 años viniendo aquí... ...y la verdad que me encanta venir cada año ¿no?... ...es un campo de golf muy bonito... ...espectacular aquí donde estamos en la montaña... ...y el ambiente y comida... ...tengo muchos amigos aquí también... ...pero especialmente no es este paraje tan increíble".